¡Hola! ¿Cómo están fanáticos del fútbol? Ayer se disputó el primer partido de la final entre Heredia y La Liga. El partido quedó 1 a 0. Antes de este partido, en los finales de segunda fase entre Alajuela y Herediano, en la apertura 2018, 2019 y 2020, hay 4 juegos disputados. Una victoria para La Liga, 2 para Herediano, 3 goles para La Liga y 5 para Herediano. Hay 17 series disputadas, 11 series para La Liga y 6 para Herediano. Hay 34 juegos disputados en series de ida y vuelta, 11 victorias para La Liga, 9 para Herediano. 14 empates, 37 goles para La Liga y 30 para Herediano. Bueno, también va a haber duelo de arquerazos, de porterazos, entre Moreira de La Liga y Segura de Herediano. Aquí están las estadísticas. Y sin más, pues aquí está la intro del canal. Que no le les guste, como a mí. Pura vida a todos y vamos a darle play a la intro. Pues aquí lo que les dejo es el video, el partido de ayer, el partido de Herediano, La Liga y la casa de Herediano, el partido de Herediano, se las dejo, espero les guste todavía. La definición es buena, pero más de medio gol es de Montenegro. El partido de Brasil, el balón de espalda, Samanta para un lado, para el otro, descuenta el centro atrás. Buena ejecución, la definición es correcta, más que buena. La deportiva lajuelense, el buen pase de Brian Ruiz, la gran jugada de Jürgen Montenegro buscando el espacio. Centro de izquierda y Martínez define para el único gol del partido. Minuto 37 la liga daba el golpe. Y en el segundo tiempo, Javier, a uno le queda la sensación de un partido luchado, intenso, bien peleado. Que no tuvo tantísimas opciones de peligro, pero queda uno satisfecho con el gran esfuerzo que hicieron ambos equipos. Pero no hay duda que la liga fue el mejor equipo de la cancha, fue el que tuvo las mayores oportunidades. Y un plano físico, yo creo que los dos mismos se brindaron, cada uno a su manera. Algunos desgastándose, tratando de defender, otros tratando de ir al ataque. Lo que habíamos resaltado de Herediano es que no había tenido profundidad en la primera parte. No había llegado a ningún remate marco. Alacuelense quiso jugar con estos espacios que encontraba. Este remate fuerte de Alencio, entonces que repele muy bien. Raya se cura primero, que inclina la balanza en este partido. Es algo diferente de lo que hace Raya Reyes en el partido. Vimos que se sale de una zona, a una zona más concentrada, donde le permite hacer un pase. La primera parte es importante de Mantenegro y el cierre que hace Martínez. Estos fueron los primeros minutos y el final fueron los mejores momentos de Herediano. El sembrinario no quiere dar tanto, trató de disputar mucho esa banda izquierda. Ya hacíamos referencia que sobre la otra banda, a la derecha, había un dobleteo, tanto de esa banda como de sembrinario en su momento y después del jugador Mora. Aquí viene nuevamente el recorte, el remate y la gran actuación de Moreira, que como siempre, dándole mucha seguridad al equipo de la policía. Sí, Moreira que tuvo intervenciones determinantes, un resultado muy valioso para la liga. Es un gran triunfo del cuadro Manuho, que no solo gana el partido de visita, sino que creo que se gana sensaciones muy positivas. El Herediano tuvo su momento de esfuerzo con Gerson Torres, con su Ander Zúñiga, Javier, pero este Herediano tendrá que elevar muchísimo su posibilidad ofensiva. Si pretende darle vuelta a esta serie, si no lo consigue, la liga levantará la 30, que está muy encaminada, como por ejemplo esta enorme velocidad y potencia de Martínez. Y Adrián Alonso Martínez, a mí me sorprende el avance tan prominente, tan poderoso de Martínez y de Júñiga. Tenemos jóvenes que regalan a la liga un gran desequilibrio con su velocidad. Son muy potentes aquí el error de Moreira, que no lo capitalizó su Ander Zúñiga, pero yo creo que la liga lleva al partido de vuelta, al terreno donde ellos quieren y les gustan. Porque normalmente los equipos en el Alejandro Moreira Soto llegan con dispositivos más defensivos. El Herediano está obligado a atacar, está obligado y ahí es donde el Herediano tiene que reinventarse. Javier Soto tiene que buscar las maneras necesarias para crear juego y crear oportunidades de gol. Porque si bien es cierto, estas que estamos viendo son importantes y ya les señalamos mucho por el lado izquierdo, pues no causan tanta inestabilidad en la zona baja de Herediano. Aquí vemos la extorsión de una baja para Mises, y que va a tener que Herediano y esa parte izquierda, como es Daniel López y a la Júñiga. Así que hay que solucionar una segunda notación para ponerle ya un color más foquinegro a esta liga final de la candidatura. Y viene el partido con una gran victoria de la liga en la zona. Están dando el equilibrio de esa parte de ansiedad para nuestro equipo. Entonces, junto con el cuerpo técnico, vamos a darnos ese equilibrio que necesita el equipo para seguir de la misma manera que venimos trabajando. Yo creo que para la liga hay otro reglamento con respecto a los penales. No les pitan penales. Eso es lo único que voy a decir. Del penal, no sé qué pasa que no pitan penales. Pero bueno, eso ya es una situación que no se puede arreglar. Bueno, espero les haya gustado el video de hoy. Me he dedicado al primer partido de la serie. La liga lo va ganando 1-0 por el momento. Así que, liguistas, apoyen al canal y denle un like. Denle un like, denle un like. Un me gusta al video. Suscríbanse, compártan con mis amigos. Que vamos a seguir subiendo más videos. Pura vida para todos. Liga campeón.